Ahí estamos. Vale, decirme que estáis todos, ¿vale? Sí, estoy. Carlos, ¿tú estás? Yo estoy, sí, sí. Vale, entonces estemos todos. Pues venga, lanzad la puerta. ¡Como ya es partida! 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 ¡Ah, join game! Podemos llegar a join game todos. ¿Qué es esto? ¡Vienes! Ah, pero yo no veo lo de join game. Debaixo, dos macacos. Árbol. Estoy talando un arbolicito. Bueno, estos ya están. Carlos. No, no veo. ¿Qué es el daño? Estoy enviando. Espera, que Carlos se quedó. Oye, ah, mira, 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 mira. Ah, ya les lo pone abajo. Ya, perdón, no me lo pone. Cuesta mucho esto, eh. Talar a los árboles. Escuchar un momento que Carlos no... Nada, no, seguid, seguid ahí. ¡Ay, Lucas! Me cago en la leche. Pero no lo podés... ¡Coma! ¡Pajarito! ¡Mátame un Nassaryshock por... ¡Ah, ya, ya te vemos, Carlos! Ahí estás. No, ¿por qué no unir esta partida? Yo me decía join game y yo decía join game yo no veo. Ahí estás. Dar la shift para caminar lentitos. ¿Vale? Se puede jugar conmando. Hoy es apretar una sepa de callar la ojo. A ver. Mira. ¿Vibras vegetales? Hay el screen. ¿A este por qué no? Tengo 26 de madera. Voy a ver qué puedo hacer. Oye, a mí me como salto. ¡Uh! Me encanta. El... ¿Cómo se golpea aquí? Eh, ¿dónde viviremos? Pregunta. Con el... Aquí hay un rato. No, no, pa' la izquierda. Vivimos pa' la izquierda. Ah, vale, mira. Y ahí... Vale, le ve. Sacas como un menú. Con un color no tiene trabajo. Este es un pajarito. No lo matéis. Ah, pues sí, vaya a darse. Allí hay de una leña. Aquí. Yo también, eh. ¿Cómo puede ir a saltos este juego? ¿Cómo se pone eso? Tenemos... A mí me va... Madera 01, a ver. Sobrado, sobrado no me va. Ay, no me va. No me va a saltos. Pero, ¿qué hay que hacer? Esto. No sé, yo estoy golpeando pa' ver si... Necesito... Conejo, vente aquí, conejo. Eh, hay aquí cuatro de... No, madera. Consejín patatas. Toma. Mira, lo he dejado. Necesito un depósito de colonia. La colonia no tiene comida. Un colon no tiene una cama. A ver, ¿qué pasa aquí? El comida teño, coño, pero no. Muy bien. Yo, la verdad que no... No me deja, tío. No me deja. A mí me va a saltos esto, eh. Vale, ya está. Ya lo construí. Lo construí. Vale. A ver. Claro que quería, coñereo. Pues los picas. No. Me pon que... Te sigo escuchando bajo, Carlos. Pues es que yo tengo que ir a tope. No lo... No puedo poner más. Y esto no se... Vale. A la izquierda hay... Está la niebla de la niebla. Te voy a dar a estos árboles. Sí. Coge a esos. Ah, mira. Te puedes deslizar. No, no sé. Hay que esperar. Esto tarda mucho. Yo estoy viendo. Yo estoy viendo. Esto vamos a flipar aquí. Tres horas. De hecho, coño es. Voy a romper esta nave. No tiene comida. Ya no tengo... De hacer comida, Dios mío, señor. Tenemos hielo. Yo estoy... Tengo una canela. Yo la madera. Tenemos que plantar. ¿Dónde plantamos? Tengo carne de caracol. Se acerca un viajante por el este. El va de este. ¿Qué va de? Ah, vale, vale. Aquí. ¿Qué va de? Hablamos. He visto algunas criaturas extrañas en el planeta. Te enseñaron a cazar en la academia. Si abatimos a una de estas cosas, seguro que podemos sustentarnos durante mucho tiempo. Hablamos. Cocinar en hogar. Vale, hay elementos. Darle al dos. Que hay como... Esto es para proteger nuestros elementos. Pone. Sígueme. Equipar. Hecho. Sígueme, ¿no? Madre mía. ¿Qué te hicimos a ti puesto? No sé qué fase. A ver. Carlos, déjalos a ellos. En esa parte. No, no. Yo voy a cocinar. Me voy a cocinar algo. Eh, ¿cómo? Pero tenemos hambre. No para de venir un pájaro que intento darle. Hay no que matar. Hay no que matar a ese pañano. Le vi. Mira, le di tantas leches. Dejadme a ver el pájaro. No, mi hielo. Gula muy alto. Uy, toma. No, Aldin y antes. Que me has dado. Toma. Toma. Espera. Que te caes al agua. Que ahí cogí yo hielo. Este hielo. Sí, pero a lo mejor más abajo del hielo hay... Hay una rata. Me la voy a matar. ¡No te dejó! Ja, ja, ja. Ratas. Morir. Mata de piel. Tengo una de mata de piel. Vale, estoy matando a... ¡Goyina! ¡Goyina! Esto es un... ¡Goyina! Sí, vamos a estar aquí todo el tiempo. Plumas dos. ¿Ras? ¿Cómo fue yo? Aquí es feo. No, mira. Es grande. Esto nos da para comer. También para recolectarlos fácilmente. Cosas también. Tienes que darle a la E. Lo descubrí ahora. ¿A cocinar? ¿A la E? Sí, que en algo vegetal ahí. No en los árboles. No, sí, ya sé. Pero eso ya... Ostras, descubrí un nuevo bot. Aquí hay un nuevo bot. ¿Por qué no puedo coger cosas? Aquí, eh. Ahora, un botín. He tenido que elevar hasta ahí. No, que no quiero matarte, lo siento. ¿Y por qué no que hacíamos cuando teníamos este pájaro? Porque ahí viene Chris. Uy, te tengo ahí o... No estamos aquí a ver las vid. Vamos hacia la derecha a ver si... Sí, hay un pásharo. Es decir, ahí no hay... Mira, aquí hay un tal Woody. ¿Quién es este hombre? Hay no que hablar con ese. No son capas de hablar con él. Un diólogos. 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 Necesitamos un depósito de colonia, Lucas. De colonia. Ya me he muerto y perdí todo. ¿Dónde estás, Lucas? Que yo ya me he muerto. Pero ¿por qué morrestes? ¿Qué te pasó? Nada. Nada, no. Algo te pasaría. Malgas. No te vayas por ahí de chuleras. Ven aquí, Lucas. Toma esto. ¿Y cómo se abrirá este tapón? Parece un salero, si te fijas. Sí. Así me ha hecho. Voy a coger algodón porque es muy importante. ¡Gallina! Va. Ah, mira. Y habla de una metralleta. Jordi dispara con la metralleta. ¿Dónde? El va a decir, si te pones encima, de pronto salga como una metralleta pensando. Está pensando como una metralleta. Sí, es verdad. Él tiene una metralleta. Morite, Lucas. Hay Lucas. Murciélago. Muere. Yo tengo aquí patos. Estoy traiendo patos que no me sirven para nada. Tengo una guadaña. Cortar, trocear. Mira, voy a trocear los animales. Joder. Carne de caracol. Me muero cada vez. Pero bueno, no me importa. Pero, ¿cómo que no te importa? Ay, 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 ay. Ese baboso. Pero matamos animales, pero no los cogemos. Están aquí tirados. Sí, los hay que coger con la E. Pero la E, ¿qué es la E? El teclado. Yo tengo una guadaña para romperlo. Joder, pero hay que jugar también con teclado. No, no. A ver, yo estoy jugando con el mando, ¿eh? Que conste. Claro, yo por eso digo. ¿Quién es con Mainlux? Es un comentario. Lucas. Es Piñeirito. Lo llevó. ¿Cómo se lleva? Bueno, también tú juegas con teclado. Sí. Bien, ya está. Estoy levantando pájaros que después nos comemos. A ver, el tema es... Le hago comando. Estamos aquí ahora todos, ¿no? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. Pero, mira, aparta, aparta. No se puede colocar aquí. Iba a dinamitar esta zona. A ver, ahí arriba hay un libro que si le damos LB y tal nos va diciendo lo que hay que ver. Pregunta al Abadi sobre tu objetivo actual. Parece que estaremos aquí durante mucho tiempo. Habrá que empezar poniendo un techo sobre tu cabeza y construyendo unas instalaciones básicas. Construye una mesa de trabajo desde el menú de construcción y úsala para construirte un pequeño refugio. Vale, ese refugio donde lo ponemos, Chris. Aquí. ¿Dónde está la nave? Que ya lo tenéis vosotros. Que yo ya lo pongo. Aquí en la izquierda. Ah, pero ya... No, y mi pico. Aquí puso Lucas Aljo. Joder, pero... Está una mesa de trabajo, Lucas. Está una mesa de trabajo más cerca del... ¿Cómo es cheda? O sea, hombre, más cerca de la... Eh, cogisteis un pico. Sí, hombre. E te no... No, no teña... O pico te molona, mamá. No, ya no lo tengo ahora. No es para morir. Pues no, sí. Mirar el inventario. Tiraríalo, Lucas. Tiraríalo. Lo tiré sin querer. No sé cómo. ¿Dónde o te es? No sé. A ver, vente para ti que me pones aquí. Lucas, arriba te pone las cosas que quieres. O sea, que me mató. Hay un... No, fíjate arriba. No, no es arriba. Yo no tengo nada. Y miré el inventario. Donde morre estés. Dime dónde morre estés. A ver, ¿dónde estás? No podéis. Hay demasiados murciélagos que os matan. Parísime perfecto. ¿Dónde están? Esquerda, la derecha. ¿Dónde carajo es? Dale al botón mundo, Lucas. Va de y tengo un... Ve aquí. Pero que no, no es por eso. Eh, ¿cómo se fala con este tipiño? Dios mío. Vente para acá. Fala conmigo. Tengo mucho hielo, pero... Por fin te una... Ah, una semilla, eh. De verdad. Mega bajo caso. Eh. Eh. Dos patatas. Hablar. Cuando comencé en la academia soñaba con sobrepasar las fronteras. Hablábamos de lo que encontraríamos y es que podría ser cualquier cosa. Mírame ahora. Nunca pensé que tendría la oportunidad de descubrirlo. Equipar. Cambia el equipo de tu colono, Lucas. Tienes que falar con este. Eh, cambia su equipo en equipar. ¿A quién se le ocurrió abrir esta... Esta nave especial, eh? Pues yo sí. Muy bien. Y hay mogollón de cosas. Ya la abriste. Espero como la abriste. Le das al X. O lo pongo. O eh. Ya tengo carne de caracola. Anda, una pistola. Me está escogiendo todo. ¿Quién es? Lucas. Hay un botiquín. Bueno, coger todo. Me da igual. ¿La ración? Yo no coger nada. Mira, arrascala. Quiero hacer una casa o quiero hacer mierda, tío. Yo esto aquí no me estoy enterando de nada. Porque hay que... No, pero bueno. En algún momento se nos hará la luz. Mira, pa. ¡Cosiguito! Se está haciendo anoche, por cierto. Podéis mirar vuestros inventarios. Que no sé ni dónde deja el pico. Acabo de explicar lo que podías hacer. Pasas de mí como de una mierda. No sé. Deja apretado el RB. ¿No? En el RB aparece... Yo tengo un, Lucas. Meo niño. Un. No te voy a dar. Pues si te persigue, lástima. No te fueras a arrascala por ahí. Vale. Vale, vale, vale. Yo ya he entendido. Tienes que hablar con Buddy. He va de esta pa dereita. Vale, para construir cosas, obviamente... Eh, no sé construir, tío. Estoy intentando, pero es como... Mira, el... Si le das al RB... Ah, aquí me pongo. Esas cosas vas construyendo mesas de trabajo. Y historias raras. Claro, pero tienes que ponerlo. Es complicado esto. Eso lo te he hecho a inventario. No sé qué fácil. Ah, mira, hay que hacer más cosas. Una puerta, una... Sí, a mí me pasa lo mismo. Vas viendo... A ver, voy a poner el teclado y el ratón. Tejado de terracota. Un tejado de terracota. Mira, tengo un tejado de terracota aquí. Tenemos que hacer primero a mesa. Una mesa. Venga. Entonces, tengo aquí un... Un colon no tiene comida, un colon no necesito una cama. Toma nada. Mira qué tejado de terracota estoy poniendo. ¿Dónde estás tú? Ah, mira, mira, Carlos está haciendo algo. Muy bien. De terracota. A ver. Pero... Está bien como proyecto, pero no. Ay, no lo dejé desnudo, el pobre Woody. Ahora, lo siento. Ahí tiene. Vale, aquí está. Mesa de trabajo, aquí. Vale. Me cogí algunas pases que tiene. Ah, que ya que hizo algo aquí. Le dejé con ropa, Woody. Y sin querer. Pero estoy poniendo pedrusco. Ese se está en principio. Si te pone un amán para arriba, que no te está pasando nada. No hay ningún bicho, que esos no vos fan nada. Estamos diciendo. Si no ves que no ves que no me está poniendo nada. No ves que no me está poniendo un dedo para arriba. No ves que tienen cara amigable. A ver. Ah, vale, vale. Bueno, aquí somos... Se necesita madera. Vamos a matar. ¿Ves que se le podía robar un poco a Buzzi? Vale. Madera. Le tuve que robar, lo siento. Ahora tengo un pico. O baboso es. Cuidado que viene. Que viene en plan mal. Hostia, ahora sí viene en plan mal. Porque va a ser cabreado. Ahora sigue. Claro, puedes ya dejarse. No, 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 pero está bien. ¿Lo has matado por matarlo? Tenemos pescado fresco. ¿Te habéis matado a un colega por matarlo? No, que me está dejando. Tenemos pescado fresco, por lo menos. Ah, patatas. Tengo supuestro tejado, pero aquí no. Tengo patatas servidas. ¿Quién quiere una? Ah, ese ya me la encontré. Sí, muy bien. Habrá que poner algo para que no suba las mierdas que hay por aquí. Vale, vale, vale. Ya entendí. Le tenéis que picar al cuerpo para conseguir las cosas ahora. No te lleves tus paulos, Lucas. Que los demás también queremos. Cago en la leche. Mataros ahí. Vale. Voy a coger el hacho. Ah, me estoy muriendo. Bueno, me pone que estoy desangrándome. ¿En serio? Muere tranquilo. Pero nadie le coge a sus cosas, eh. Lucas, no es morir. Es que alguien me... Pues necesitas algo. Espera, espera. ¿Quieres que te cure? Hombre, sí. Para dar. Tengo que darte una. Pacho suave. Espera. ¿Qué es? Es un lamentero, eh. La verdad. No sé. Él tampoco. Tienes que estar con él no. Pero aquí no sirve para nada. Una mierda. Oíste, Lucas. Lucas. ¿Qué? Hostia, que hay un murciélago. Si te mueres no importa, la verdad. ¿Qué te parece? Pero es mejor no morirse. Uy, que viene el murciélago. Aparte por la noche, por lo visto... Mata. Los murciélagos. No, estoy viva. Heo de milajo. Vivo. Los murciélagos. Has muerto. Causa derrota. Causante murciélago. Tengo una malita arma, eh. Toma. Ah, que cabrón. No dispares así que tendrás balas también. Sí, es que tengo balas. Mate al pato. No mato a un murciélago, pero mato a los patos. No, pobrecitos. Esto se hace a los patos y después... Necesitamos ahora sí o sí. ¿Qué necesitamos? A ver. Cuchillo de supervivencia por la metraledad, el trampolín, Carlos. Eh, mi papá. Coge tus cosas, ¿no, papá? ¿Dónde está? Está ahí. Pilará en el teclado y no consigo pillar. Está aquí. Dale a la E. Espera, que me está matando otra vez. Dale a la E todo el rato. Pero veislo. Hay que matar a los murciélagos, joder. Eh... Claro. Caos. Qué buena madera. Hay que buscar una cama, hay que buscar cosas de esas. Vale, te lo llevo. Te lo llevo. Hay un tío aquí durmiendo. ¡Qué va, Adi! Que está el desconocido. Hostia, ¿qué pasa ahí? Vale. Hemos carne de pato. El pobre pato. Y puedes maldita mente darle todo el rato la... No os acerquéis a los monstruos. No, ya te acercas tú. Carne de serpiente y piel de animal. ¿Qué es eso? Es un acerper, eso sí. Os estoy dejando la carne. Piel de animal. Eso creo que nos va a venir bien. Es verdad, mira. Ya. Venga que se venga hoy día ahora. Y Paddy está medio... Carne de serpiente, vale. Vale, pero se supone que ya tenemos... A ver, ¿cómo se supone que yo puedo hacer los planos estos? Vamos a tomar por saco. Escucha a Carlos cuando habla. Pregunto a vosotros. No, no te escucho a ti. No le escucho tanto yo. Carlos, se te escucha súper bajo, tío. Tío, que tengo ya a tope el no puedo poner más micro. Bueno, pues... La verdad que no importa. Mira el... Plataforma este madero. Mira, mira, mira un mierdeste. ¿Por qué? Es que llevamos aquí... Largo, largo. Me están matando. ¿Dónde estás, no? Es que... Lo que hay es que intentar construir algo, ¿sí? Sí, hay que intentar primero pasar a casa. Se construyen las cosas. Ya, ya, ya lo sé. No me sale el trabajo. Estuve fabricando... Cosas, pero... Es que no sé, después poniolas. Claro, yo las he hecho. Primero, tienes que dar real. La I para ver el inventario, ¿vale? La I es inventario. Ah, vale. Sí. Al final vamos a jugar con el... Lo pone abajo a la izquierda. Y aparte empieza a... Ahebar. Menos 5 grados. Si no pasa nada. Es que estamos igual... Un colon no tiene hambre. Un colon no está sangrando. Necesitan depósito de colonia. La colonia no tiene comida. Un colon no necesita la cama. Yo por lo mejor. Con teclado, ¿eh? Va a ver qué cuarto teclado. Con teclado, ¿eh? ¿Por qué estoy jugando yo con teclado y no me entero? Sí, o con teclado, más o menos. Hay que entenderlos todos. Claro, pero es que no me entiendo. Vale. ¿Dónde queréis? De largo que sea la casa. Luego, Steve, hay un a casa punto. No nos importa. Ven ya, por Dios. Bueno, empieza. Bueno. Ven. Voy a un a casa como te queirás, por favor. Ah, pues mira cómo la hizo. Ahí está, muy bien. Ahí él, porque sabe del Minecraft. Inventario. Inventario. Sí, él ahí. Vale. Ah, yo tengo cinco paneles de madeira. Y tienes que buscar paneles de madeira. Claro, pero yo tengo que hacer. Tienes que hacer. Ay, qué ves esto aquí. Mira, aquí no pega el viento. Hacemos un churrasco. Yo tengo buenos buenos. Es donde se mete, Lucas. O sea, para hacerlo. El teño. Necesitas madera. Mira el bicho atrás. Mira, ves. Claro, si no pueden entrar. Claro, perfecto. Y por el otro lado hay que pasar unas escaleras. Voy a pasar unas escaleras. Yo voy a picar por aquí. Vale, coger toda la madera que podáis. Lucas, el teño o madeira. Pero yo tengo un hacha. ¿Cómo puedo pasar eso? O inventario familiar este. Tienes que darle a la y a la y. Y coger, darle click. Y darle click a donde quieres que vaya. Eso ya está. ¿Dónde estás tú? Ahí. Claro. No lo entiendes. Tela de algodón. Vale, me voy a hacer una tela de algodón. Yo, por ejemplo, no tengo nada. ¡Tinco! Amore, amore, mírame. ¿Qué? ¿Cómo echo paso a ti? ¿Cómo te lo paso? Carlos, estoy yo aquí. ¿Cómo me lo paso? Yo ya puse paneles de madera. Estable al click derecho. O la, o la Q. Pero que esté, pero tienes que estar. Que tú estés en como en el mismo. Acabo, acabo de tirar o, 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 o. O me upico. ¿Dónde está me upico? Pues lo habrás tirado por aquí, tío. Yo tengo panel. Eh, ya no lo tengo. Eh, mira, no sé dónde está. Mira tu inventario. Ah, no, no, tengo aquí. Vale. Está asustada ya. Vale, hace muchos grados. Menos. Sí, eh. Hace muchos. O sea, hay que preocuparnos un poco. Fáltame madeira para hacer a... Tienes parca. Hacen una parca. Pero me falta una mata de piel. Sí, pero es que tengo ahí con el inventario. Eh, pero ¿por qué Lucas? Este es bueno, no hace nada. No, no, dejadlo, que es bueno. Que es bueno ese. Joder, pensé que... Uy, mira, no hace nada. ¿No ves? Que haga otro ruido. Esto solo es para protegerse. Pero no hace daño. ¿Lo matamos? Pregunta. No, a menos. Gracias por decir que no. Eh, podéis quitar esto de... De los planos, esto. Del plano. Por favor. Yo no sé de los planos, Lucas. El del plano, este. Eso lo puse yo. ¿Y lo que pone ahí? Coño, nada. Aquí. Chicos, vengo a morir. Va a tener más... Este lo que es. Os no venís a morrer, eh. Aquí no. No, hombre, no. Como un elefante ahí. Aquí. Un elefante se balanceaba. Estuérate la maña. Eh, quiero este. Por favor. Usted, tengo una... Tienes botiquines, eh. Tienes botiquines. ¿Cómo se comen? Con la I. Pues este inventario. Te voy a matar, si no me atacas. ¿Por qué es simple? ¿Y me ataques? Tengo cero. Te voy a matar. ¿Vale? ¿Por qué no me puedo poner la parca? Me hago una parca y no me la puedo poner. Vale, los enemigos... Al parecer son buenos por el día. Ay, no. Menos este. Ahí está el pato. Ahí está el pato. Ahí, ahí. Pero no entiendo. No entiendo por qué. Estás en... Toma, toma. Con el rollo rojo porque... Sí, me fui a matar. Toma. Cristal desconocido me dieron. No me podéis dar vida. Tengo un cristal desconocido. Tengo que dar una parca pero no me deja. Escuchar que me han dado un cristal desconocido. Esis, ha hecho escoltín, Lucas. Por favor. Y sabes que tu padre se está muriendo. Y tú ahí... Anda tu padre, siempre está arroñado. He preparado el botiquín al pájaro. Ya le di, pero es que no tengo botiquín. Es coño. Que me quede aquí. Es bueno. Hay que jugar más raro. Fiel de animal, claro. No tengo fiel de animal. Esto no sé por qué me desampillarlo. Cristal desconocido. Y después para sacar estas cosas no sé lo que es. Yo voy a jurarme. Tengo una cama o algo para dormir. ¿Qué botón golpeáis? No hay nada que hacer. Pues falla la cama. ¿Qué botón? Mujer. Mujer. Me habla en español. ¿No golpeáis en el teclado? Que está grabándose la partida. No, por mí, no, mira. Hombre, y también ahí, aún por encima. ¿En qué botón golpeáis con el teclado? Con el teclado no lo sé. Yo con el ratón. ¿Con qué botón qué? Con el ratón, con el izquierdo del ratón. Ah, es que yo ahora tengo una parte aquí. Y lo puedo hacer y no estoy capaz de hacer la partida. Me necesitaría un poco de ayudita. ¿Qué es eso? Porque me acabo de ser. Ah, mira, le acabo de tirar. Mierda. Eso le pasó a la pica, ¿no? Pero, ¿qué es? Me acabo de tirar mi parca. No, vale. No, vale. No, vale. Es la coin main, Luke. ¿Pero aquí? Lucas, devuelve ya, Carlos, a... Eh, vale. A parca eso. Me he dejado de terracota, pues. Ah. No se puede sacar los putos. ¿Cómo lo hiciste? Se está haciendo de miedo. Tira una. Lucas, pon ahí un chisme de madera. No se ponielo, tío. Toma, espera. Carlos. Es que es el único que supo poner. Carlos, aquí, ven. Yo puse madera. Ven, Carlos. ¿Torros? Sí. Pues ya me explicarás. ¿Torros? Nada, aquí pesados. Da igual, da igual. No es para ti. Sí, creo que no tenía piel. Es que yo no tengo nada. A ver, tú no dejas el inventario. No he hecho falta nada a ti. Tira unos árboles. Tira unos árboles. Tira unos árboles abajo. Ya, pero es que sí. Aquí los árboles. Botiquín no tengo. Hay que pillar bálsamo. Bloques de tierra, nada. ¿Qué? Escalera. ¿Puedo hacer una escalera? ¿Creéis que ponga una escalera? Vale, como quieras. Ficen cuatro botiquines. Hombre, tira un árbol ahí. ¡No, no, no! ¡No! ¡Devuelveselo a Carlos! ¿El qué? Da igual, porque si no va a ponerla. Pero, por favor. Ya tengo que hacer. Falta una cama. Está feita cama. Y, por favor, podemos pasar a casa. A mí está de bien. Somos la paz de arriba y volviendo a la cabeza. Pero aquí los hombres, joder, estáis ahí todo. Ay, que... Es un poco guapo. Ya fizemos una escalera. ¿Cómo se pone ahora? A ver. A ver. De vos. Ahí hay una escalera. Sí, la acabo de poner. Pero falta... Hay que... Hay que... Hay que tapar esto. Yo puedo hacer una escalera también. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo he intentado tapar los huecos, pero hay huecos que no me deja poner la madera. No sé por qué. Es lo que no entiendo. ¿Cómo se hace el tema ese de intentar poner la madera? ¿Sabes? A ver, vas a inventario y le das... Sí, le das... Lucas, me dices, Dijinho, ¿cómo poner esta mierda? Hay madera. Hay rollo que es... Sí, pues... Tenio fame. Roto algún árbol. Plataforma madera. Pues... Me voy a comer esto. Tienes que ver si has roto. Sí, 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 sí. Tengo. Mira, puedo cerrar aquí. ¿Qué ha quitado...? Cierro esto, chicos, apartaros. ¿Qué ha quitado la hoguera? Tienes que verlo. Aparcar ahí. Venga ya, pero es que no tenéis que quitar todo lo que os encontréis. Sí, pero siéntate aquí, quita. Quita todo o no se quitan ales porque no pueden... ¿Cómo pusieron esta plataforma? Es que esto va mal. Sienten fame. La madre está casi muerto, ¿eh? Este, Arias, para ti. A ver si son capas de darte. Hostia, a mí no me deja. Ah, no te dais, ¿eh? Tienes que transforma madera. Ah, panel de madera. Tengo carne asada. ¿Quién quiere? Sí, hay plataforma y hay panel. Tengo mucha carne asada. Vamos, douche aquí un fruto rojo. Vos nos a tirar. Vale, tengo carne asada. ¿Quién quiere? Ningquén. Cuatro de cinco, vale. ¡Ay, esquí seis! Venga. Es que hay que romper cosas. Es que se ha comido. Sí, tenemos que irnos a romper. Lo que pasa es que yo me estoy moriendo. No, no, no. Ah, mira, tenéis vendas. Podéis crear vendas. Yo tengo bastantes vendas porque he pidido fibras personales. Ah, pues mira, si me das una venda a mí. Hay un aparca aquí. A ver, lo que no entiendo es, si yo pillo una plataforma, ahora tengo una escalera y me intento librar de la escalera y no sé qué tecla darle para librarme de la escalera. ¿Sabes cuando tienes seleccionado algo? Pues yo allá llevo la escalera y es como que no me deja librarme de la... Es que dar ya ahí, me collero a otra cosa. Hostia, ¿cómo se suelta algo? No, no, yo me la pillo. Y con el ratón, le tienes que dar, tienes números, le das a Luma, janta, janta, janta. ¿El este es la derecha o la izquierda? El este es la derecha, Lucas. Me puse a poder una cosa con el ratón. O sea, rollos de madera, ¿cómo puedo cambiarlo? Eh, ya hay vida, Lucas. Sí. Pie, pie, un fragmento de granito, pensé que era piedra. Ah, pues sí, me la diste directamente, ¿no? Porque ya estoy... Sí, pero la puse encima y empezó ahí a... Joder, pues ahora tengo puesto encima... ¿Quién tiene hambre? De madera. Y ya no. Pero ¿cómo se ve cuando uno tiene hambre? ¿Tienes un tenedor en cuchillo encima de la cabeza? A la izquierda. Llevamos aquí como media hora. ¿Qué hombre? No, no, a ver. Qué gracia. Yo tengo hielo. ¿Sirve para algo el hielo y la nieve? Grava, tengo grava. Estoy cogiendo nuevos objetos, vale. Plataforma... La plataforma de madera, pues podría servir. Pero no tengo madera suficiente. Voy a romper madera. Vamos a romper madera. Ahí era yo la que tenía hambre. Jesús. Yo es que me decías eso, pero yo decía... A ver, se lía, ¿vale? Vamos a buscar madera. Tenemos que buscar madera. Yo tengo madera. Suficiente. Pues pongo una plataforma en el suelo. A lo mejor estás en la cama, ¿sí, no? Tareas. Ala. Me quedé puesto con un rollo de madera en el cursor y no soy capaz de quitármelo. En plan... Jova, he puesto como... A ver, os digo. Estoy yendo todo el rato a la izquierda. He puesto plataforma de madera. Hay que... Vale. Y no se trata de quitarla, tío. ¿Dónde está Buddy? Eh, Buddy... Buddy está... Y si está muriendo, ¿eh? ¿Cómo la quito? Porque o disti. Sí, estaba casi muerto. Que no ves arriba. ¡Fuisto! Me encuentre a alguien. Yo estoy yendo a la izquierda mucho para buscar madera, pero... ¿Dónde están, señores? Necesitaría un poco de... Papá os hizo una pregunta hace un momento. Pues yo no mentiré a ver. Me estoy congelando. Me estoy congelando. Lucas. Calda y Lucas. Y deja de marear. Lucas. Carlos. No te vayas a tomar por la cosa. Yo estoy aquí. Me puse sin querer para hacer... Le das al número uno, Lucas. Ala, el número uno. El teclado al uno. En el uno. Sí. Pero tendrás el pico. Que va, pues nada. no sé yo tengo teclado y ratón y yo mi teclado tengo en el 1 pues a la ley red no sé que no me estoy muriendo por frío yo sólo puedo poder ahora cuando hay nos cogerá sí por fin a saber la mente a ver espera pero piñeiro a unión a ver si esto funciona ya no tengo venta apapapapapa que pasa no 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 ha muerto se ha muerto que lo teníamos que coger así está reviviendo tranquilos para verano no está reviviendo se o algo así y alguien tiene un arma tú que tenías un arma puede romper el vete a la nave que igual en la nave hay si tenías un arma dispara aquí al tapón este de la nave ¿quién creó la partida? yo vale salgo ¿por qué? no hay más árboles aquí se necesitan camas tienes un colono pero ninguna cama los colonos estarán tristes y duermen en el suelo nadie tiene una cama de verdad en su inventario yo no 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 es madera no va a haber una cama como tal entiendo si hay una cama como tal porque me decís que no hay cama yo no tengo cama como tal en ningún sitio tengo plataforma de madera pero no tengo sufrir de madera me superáis también me superáis ¿te has visto una cosa que pone? si pues yo no joder coño a ver aquí en el en el en el coso este ves en algún momento y sigo con el te voy a dar unas cosas aquí hay y tienes hambre come la comida que tengas papá espera yo quédate ahí un momento que tengo que darte tus cosas come tu única cosa el pico siempre si no ves que tienes un cuchillo en tenedor come están los invasores por el oeste aquí ven ahí de para ahí ¿dónde estaba Piquito? ok que va yo sigo con Eli venga caracoles he comido caracoles odio los caracoles en la vida real pues es lo que hay aquí no me quedo mas remedio que comer caracoles ay señor ¿quien se murio? yo no Woody ha muerto Woody ha muerto Woody es el loco Alan permite se pone que... ya aquí se me me mató pero eso no era malo si no les daba dejar matar y le causaste maparguilla el chanel ese el puto chanel vamos a matarle hombre por fin con perdón eh no mates mata chanel muy bien tranquilo ya no hay perfume que pasa aquí este no es un jugador o sea joder ya me he comido otro caracol me he muerto de verdad de verdad que el caracol no es una cosa muy... cuidado mamá va a ver que matar animales cuidado los murciélagos iros para atrás va a ver que matar animales porque si no... claro es que al final si no nos movemos no nos alzamos mira 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 este árbol rompe aquí hay cosas tío venga ahora mejor hacer esto de día si pues de día estamos pintando su normal porque yo estaba poniendo tal asco es la primera vez que me dejan por fin mira ya cogí madera por fin joder mi previsión de caracoles baja baja un nivel iros a alargar por ahí hombre fuera fuera no volvemos para casa fuera fuera hombre fuera vale coger vuestras cosas cuidado yo te cubro de atrás hay como... como... como una mochila encima del fuego tengo a chanel vale al muerto hay mira ratas no 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 para aquí no 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 ratas ratas a tirar el plan de acuerdo las ardillas mató al mas ardilla después nos llevamos vale hostia están rabiosas hombre no les estás clavando el pico pero quieres que... hostia voy a tener que comer de nuevo sí vamos pa... tumbas es pa comer la vidurra Inventario y tienes ahí como comida en el... Me la doy. ¡Qué pesados ya! Voy para atrás. De verdad. ¡Qué mujer! Ya estamos. Vale. Pantalones de algodón. Muy bien, coge los alcarimoches. Cogí su armadura y cosas. Muy bien. Me estoy encasco de cuernos. Aclaro, estoy en calzoncillos. Por eso que ahora no entiendo. Vuelvo para casa. Tengo bengalas. Por novedad. Aquí estoy en las uñas. Coger todo. No sé de quién es. Ah, era lo mío. Era lo mío. Tengo un machete. Tengo... En la E. Pero esta... ¿Quién quiere un cuchillo en supervivencia? Ah, pues sí, mira, con la M. Junior, decías que no, pero la hoguera sí que te quita el frío. Sí, la E te quita el frío, chico. ¿Quién quiere un cuchillo en supervivencia? Yo quiero... Quiero decir cuartalones, ya para empezar. Papá, papá, ven. Ven, ven. Esto te va a gustar. A ver, pero... Esto es un regalito. Porque... Quédate ahí. Ah, no, espera. Sí, pero... Espera. Échamelo aquí fuera. Ahí. Vale, vale. ¿Quién es el primer cuchillo de toro? Eso es poche no, eh, o amor. Eso poche no, eh, o amor. Eso poche no, porque pensé que era para almacenar pousa. Pues si yo, me gustando el inventario y me habéis dejado, me has dejado venido, Piñeiro. No, Piñeiro. Es que... Te lo hayan dicho, te largas. Me pilló el inventario y me pasó lo mismo otra vez. Ahora, ¿qué hago? Eh, ¿se os puede resucitar de alguna manera? No, es que se ha resucitado solo. Coge la mochila, esa que es la tuya. Esta mochila es tuya, Carlos. Coge la. Sí, es Carlos. ¿Está verde? Sí. Carlos, sí, sí, sí. Es de Carlos. Pero está cantada ahí, Lucas. Yo, te saco. Lulencio, pon tú una puerta. Sal de ahí, Lucas, Pi. Ah, si le doy a Le, ¿cómo se pilla la mochila? No consigo. Tienes que ponerte junto a ella. O sea, junto a ella, abajo, y le das a Le. Y ya está. Y después hay un botón que le pones coger todo, no hay más. No, pues a mí solo me pone ahí que... Vale. ¿Qué dije? No me sale coger todo. ¿Qué te sale? No sale a todos esto. No hay un punto debajo que pone coger todo. Serás al único que no le sale. ¡Ay, qué asco le tengo! ¿A quién? Esto. A esto que no le doy... No entiendo. Hay veces que sí que me deja ver la puta mesa. Ahí voy yo. Y me supera, ¿eh? No se puede cocinar. ¿Dónde está la... Como una gallina que había por aquí. No entiendo cómo hacer las cosas ahí. Ni yo, ni yo, nadie. La puerta no puedo. O sea, de verdad. ¡Ah, mira! Estáis a dormir, ¿eh? Que escuché un ronquido. ¿Cómo se duerme? Cabrones. No sé cómo se duerme, locas. Yo no sé. Es que necesitamos una cama. Bueno, necesitamos de todo. Llevamos aquí... No, fue un capas de entrar, no... A ver, no es nuestra culpa. Que por cierto, ¿dónde está mi...? ¿Y cómo se supone...? Yo sí que eres bobo ahí y dijo, che, ¿dónde estés? ¿Cómo se supone que puedo construir aquí? En la mesa de trabajo, Karimoche. No, no, pero digo, ¿cómo? Solo me pone... Solo puedo añadir petición, no sé. Vale, pues lo que decías tú... Que me sale recortado el inventario cuando le doy ahí. Dale al botón que pone, por favor, coger todo. Pero que te digo que en el teclado me salía recortado. Taz, ahí está. Mira, ¿qué haces? No sé, a mí no me sale... A mí me sale recortado. Coger todo, Taz. ¡Ah, vale! Vale, vale. Cosa más rara, tío. Ya entiendo ahora esto. No, esto es complicadísimo. Es que nos lo quieren poner complicado. Ahora lo entiendo todo más. Para hacer las cosas tienes que darle... Sí, a comenzar eso. A lo que quieres comenzar. A ver si son capas de cociñar. Ahí no es. ¡Sal de ahí, Carlos! ¡Sal de ahí! Gracias. ¡Ah, y papá, papá, papá! ¡No, vamos, vamos! Yo lo... Ahí, eh. Cocinar en la hoguera. ¿Necesitas ayuda? Carne asada, carne... Ahí, esto. ¡Pá, pícalo! Dale, dale, dale al animal para coger cosas. Comida simple. Un mato de piel. ¡Armón! Yo tengo un machete. Necesito... Hay que cerrar por esta parte la casa. Y hay que quitar esto. Por una puerta, Lucas. A ver, cuchillo, bloques de tierra. Bloques de tierra no puedo. Perfecto. Y mamá, por favor, puedes quitar a ese bicho y ponerlo afuera. ¡Esto es! ¡Pon! ¡Ya la hay! Porque ahí ya lo puedo coger la carne. ¡Picarlo! ¿Dónde estás? ¡Ah! Estoy en el banco. Solo hay que picarlo para conseguir su... ¡Ah! No lo sabía, tío. Un banco de trabajo ese que hay ahí en medio. Esto. Abría almacenamiento. Aquí hay cosas. Sí. Hay que ir cositas. Esa escusión aseo, por favor. Ese almacenamiento lo hice yo. Lo de abajo, ¿vale? Podéis hacer otra cosa que no sea eso. Es que no sé lo que quise. Es para todos, ¿no? Es para todos el almacenamiento. No sé. Pero no pongas cosas. Cógelo, cogelo. Me quedo aquí, me quedo aquí. Dije, para hacer una puerta. Ahí ya hay puerta. Sí, pero se hace, pero si no lo sabes poner. Vengo ahora, ¿eh? Vale, tengo una puerta. Tranquilos. Lucas, douche un... Teño, creo que teño... Espérate quieto. A ver dónde teño vos. Hostia, mira qué cangrejo hay aquí. Si queréis venir a matarlo. Hay cangrejos ahora. A la izquierda. Hostia, me dio una... Me dejó tibio, ¿eh? Hostia, otra. ¡Me bugué! De repente me bugué. No sé cómo. Capullo. ¡Hala, ya estás muerto! ¡Tarne de cangrejo! Y estás apodrido, ¿eh? Sí, sí. Tengo que darme una venda. Cristal desconocido. A ver esto. Qué pesados con las plataformas de madera. Ya estoy. Además estos son durillos, los cangrejos. Ah, mira, con una... Los cangrejos eran buenos con una... Si tenemos un... Una escopeta o algo así. Tú también estás, Junior, estás mal. Ya has puesto la puerta, ¿no? Yo teño por ahí un... A ver. O dos botiquines. Antes no lo hiciste. Ah, tengo peticiones abiertas. Hemos cerrado para los... Comenzar fabricación. Vale, ya está. Esto fue haciendo cuatro botiquines simples. Seis portas de madera que están las peticiones. Esto fue haciendo los botiquines primero. Estoy estoy con los vuestros chicos. Con el radiador y la puerta de madera voy a... A continuación hay seis portas para pedir. Y dos radiadores. Están fabricando. Sí, se entendí cómo se fabrican. Dame la puerta, por favor. Es que... Espera, espera, espera. Tanto esperas. Creo que tire el pico. Con la tontería. Que no me ataquen, ¿eh? Por favor, me lo pido. No, no. No son ardillas. No sé lo que son. Es que dan cosas. ¿Por qué aquí hay como cosas nuevas? Un cangrejo. Y... El radiador solo es para conseguir sus cosas. El radiador, olvidaros de momento. Quieres que picarle para conseguir sus cosas. Encima de ellos. Eso lo... Vale. Pero he tirado el... ¿Cómo pones? Poder decir... Lucas, cuella a las portas. Papá, come. Y las puertas, por cierto... Están aquí dentro, Lucas, da mesa de trabajo. Vas a mesa y coge las que están abajo en el inventario. Así como 4 botiquins. Sí, yo ya lo cogí. A ver. Coy esta la... A ver, a las portas. No sé. De las que ir a coger, cariño. ¿Por qué recuperasteis el arma cuando la tirasteis? ¡Una de vida! ¡Una de vida! Espera, 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 Lucas. Lucas, para. Ven aquí. Quieto, Lucas. ¿Qué te va a dar un botiquín? ¿Puedes parar? ¿Qué te esperas? Me ha muerto. ¿Por qué no ha gelado? No tiene sentido. Este, Carlos. ¿Qué sé yo? No coges mi inventario, mi amor. ¿Dónde estás? ¿Por qué te vas a tomar por culo? Se fue por ahí, por la zona de los cangrejos. Las escaleras. Vale, vamos a hacer cosas más. Ven a. Lucas, padre, ¿puedes comer? ¿Crees que puedes comer algo? Que él está en el baño. Vale, a ver si son capaces de darle. ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! Ya es lo que vino. Lucas, vente para acá. Yo me pongo aquí, la hoguera. Yo me pongo aquí, la hoguera. Yo me pongo aquí, la hoguera. Entonces tengo que hacer. Bueno, Chris aún tiene ahí un abrigote, pero... Hacer... Amiga, parecierme esto. No sé de dónde. Sí, es el mío. Era el que estaba yo intentando hacer esta parte. Pues quito. Es ponotín. Da igual. Si ya no tienes tu piel. No, 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 no. Teño pieles. Yo puedo... Hacer otro. Vale, ¿cómo puedo dar o botiquín? Me voy a hacer dos, vale. Teño EO, Lucas, espera un momento. Espera un momento, por favor. ¿Quién necesita botiquín? Yo no. Lucas, ponte ropa. Yo. Espera, espera. Papá, quieto. No he encontrado nada mejor. Ay. Toma. ¿Por qué no puedo sacar estos... Estos... Láteres? Eh... Carlos, Carlos, vean. Vean aquí. Ponte aquí. Ah, mira, no, espera. Que ya sé cómo... Carlos, ponte aquí. Lucas, ponte... ¿Ponte ropa que sí? Aquí ya está. Oh, me morreu. ¿Ves? Que él está en el baño. Que no entiendes. No, si se está moviendo que no está en el baño. Se ha hecho de juego. No, no entiendes ti. Perdona. No, no te escuchamos. Perdón por suelto y las cosas. Hay una parca. Eh, espera. Ya te hago... Espera, la parca la tengo aquí. Hay cosas que me hacen de tu parca. Se lo hago yo, tranquilo. Ay, yo te... Pon yo porque me está poniendo dos nervios. Y con la mochila esa verde, Lucas, Piñeiro, Martínez. Espera, toma, papá. Es que no se... Póntela. Póntela, póntela. Sal. Espera, ya te la pongo. Para. Poño, sal. Estás andando ahí como... Tienes que darle a la I y la I. No, no te la puedo poner. Y la I... Y la I... Y está ahí en el cuerpo de la... Derecha. Se lo ponéis en el medio. Sí, pero no me aparece. Está desamorreros dos. Le tenéis que poner... Yo no consigo ponerme la parca. Es que pone la I y dale a la I del inventario, por favor. Cristina, que ya le di. Ya le di. Espera, que estoy explicando. Le das a la I y te lo pones en la mitad. Donde está la camiseta y ahí ya te parece la parca puesta. Ah, vale, vale. Camiseta azul tengo yo. Espera. Ya la tengo. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahora mira que llevo en la mano. Mira, mira. La máscara que grande es. Es más grande que tu cuerpo. Mira. Sí, la verdad que... Eso está. ¿Ves? Mira, mira. Ah, pues eso no lo entiendo yo un carajo. Que sí. A ver, quiero decir que no... Eso es lo importante. Entonces voy a darle a inventario y voy a guardar la máscara. Sí, eso lo vi arriba, pero no... Vale. Muy bien. Y ahora... Y por qué son cosas muy curiosas, ¿eh? No te sé. Vale. Guardamos aquí. No, como quieras. Un ratillo. Vale. A ver, un momentito que va mamá y nos dice. Que vino aquí y ya me dejó las costillas rotas. Bueno, por lo menos me vistió. Vino aquí mamá. Y ya me... No veis que estoy ahora vestido. Fui yo. No, no fuiste tú. Vino mamá aquí y me dejó. Mamá quiere dejar esto cerrado. Yo quiero estar dentro de un cacharro que no nos entre monstruos. Si puede ser. ¿Podría ser? No lo sé. No. No. Puertas es poner puertas. A priori. Carlos. Ah, espera un momento. Espera un momento que vuelvo. Espera que vuelvo. No, no, no vuelvas. Pero... ¡Me cago en la leche! ¡Carlos! Yo no sé. A mí déjame tranquilo. ¿Cómo se haces? Si estás recibiendo tú... Es que culpa es mía. Ahora... Yo estoy intentando sacar estos diseños, Kipra y de piedra. Nada, mamá comprendió cómo funciona el sistema y... Sí, pero eso te lo dijo antes. Donde lo comprendí. Te lo digo de la ropa. Ya sé cómo sacar diseños. ¿Podéis parar de romper todo el rato las malditas jugueras, por favor? Yo no rompido nada. Solo pido eso. No se gastan. O sea, más cuando viene el frío. Mira, ya he sacado mis diseños. Ahora podemos poner una puerta. Después se puede poner aquí arriba. Gracias, ¿quién lo puso? Vale, un parro. Toma. Toma, loco. Bueno, no. Te dejo vivo porque soy bueno. Mira, ya he puesto un panel de madera para ahí. Bueno. Ahora podemos poner otro. Que Cristina quiere cerrar esto. Sí, yo ya estoy poniendo panel de madera. No, ya no escuché eso. Ahora, si quiere cerrar el... Quiere por lo menos estar protegido. Nada quiere que se pongan puertas. Por favor, lo pido. Ah, pues es... Pues aquí, ya tengo. Yo tengo, pero es que... Ya tengo, a ver. Yo pongo una puerta, pero no me deja. No deja abrirlo. Está abierto. Vale, Lucas, para. Espera, déjame ver. Déjame ver. Déjame salir. Ah, vale. Tienes que te arregla, eh. Te arregla, eh. Y ya lo vi, ya lo vi. Dejala cerrada. Ya la otra. Ahora otra puerta para que no pasen los animales. Y se va a carlos. Pasa. Pasa para la otra puerta, Lucas. Para la derecha. Una puerta a la derecha, hijo. Gracias. Muy bien. Lo cierro de todo. Sí. Un fusil de francotirador. Y arriba. Por esta escalera no se pone nada. Ah, yo pondría un techo arriba. Arriba. Para que no nos entre nadie. No, no, no hay un techo aquí arriba, no. Esto no es un techo. Si tú dices que esto es un techo, bájame el señor, eh. ¿Esto es un techo? No. Con una escalera ahí en medio. Por eso, pues en la escalera ahí en medio, nos entran los bicherías por arriba. Voladoras. No le des. No, no, no hay Lucas, que no rompen la casa. Déjalo a Lucas, que no rompen la casa. Déjalo a Lucas, que sabe más que tú. Espero. Muy bien. Adiós, yo me quedo aquí abajo y ya me va a dar. Sal de ahí, padre. Pero, sal, sal. Nada, papá, nada más que molesta. Nada más que molesta. Muy bien, me quedo aquí afuera. Venga, pongo el culo para que me venga a los bichos. Ahí. Pero y entonces, ¿cómo entramos, Lucas? Mira. Porque si, si corres, puede ser. No, ábrelo. Pues mira, fácil. Le estoy dándola, eh. Y a mí. No, mira, corre, Lucas. Entonces yo sé por qué creo. No puede abrir puerta de madera demasiado lejos. Lo pone abajo a la derecha. Claro, tienes que salir tú a la derecha. Intenta, intentan abrir las puertas esas. A ver si sois capaces. Es muy fácil. Es difícil, Krala, eh. Sí. Hay que estar locos para no abrirla, eh. Yo voy con mi. Vale, entonces, si no podéis. Vale, tienes que seleccionar la puerta. Con el botón izquierdo del ratón. Para después darle a la E. Si no, no te abre. No, no sé. Molaba más con que le digas. ¿Dónde estaba la puta cama? Cuchillo, no sé, yo no sé cuánto. Joder, yo vi la cama. Yo no sé dónde coño vi la cama. Panel, panel, panel. Sal del medio, Fonseca, Kona. Armas. Hay un machete. Pico de minería. Otro. Tío, me estoy desquiciando. Entonces, con la plataforma de madera se hace cama. ¿Dónde se hacen las camas? Si veis, me puede estar el panel. Sí, 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 sí. ¿Dónde estás? No me muero, hombre. Estoy aquí. Ya estoy aquí. Aquí se hubiera una camita. Se supone que te saliera. Es lo que se supone. Sí, sí. No matéis a los patos. ¿Qué quieres? Plataforma de madera, ¿no? No, no, no. Está en... Mi son negros. Y está ahí. Espera que te paso yo toda la madera y toda la plataforma que tengo aquí. Está ahora en el inventario de abajo, ¿vale? Lo viste. Pero no, no. Mandaste fabricar 11 y yo ya tengo ahí abajo 13 y 5. Ya verás. Hay 18, tío. Paneles de madera. Lo siento es que ya verás, ya verás. Sí, sí, yo ya veré, pero me andan listo. Inventario le da... En almacén, instalación, abajo ya hay. Me dejar un poco el volumen. Ya, ya, ahora ya veo. Lo siento. ¿Qué más necesitas, Filiño? No, no tengo. No, no tengo. No, no tengo nada. Ahora puedo hacer una casa más moderadamente. Venda. Tengo también... Hay bloques de hormigón. ¿Qué pasó? ¿Ves? ¿Ves? Eso es lo que dije yo. Lo que quería. Gracias, Lucas. Eso es lo que está refiriendo. Me cago. Me cago. Me cago. Voy, voy, voy. Voy, Lulencia. Voy. Espera que te voy a ayudar. ¿Va a ser así? ¿Va a ser así? Mira, Lucas. ¿Va a ser lo que quería? Vamos a tener muchas pisos. Para matar al... Cállate y para. Vamos a hacer un momento. Yo estoy aquí muriéndome constantemente. Entonces. Ahí, muy bien, cariño. Que creáis. Damas. Ahí está. Muy bien, cariño. Y diréis, ¿por qué hago esto? Hacer un no sé lo que no nos importa. Correcto. El buddy se murió. O sea, el buddy a lo mejor... Mira. Es que no entiendo. Aquí vamos a contemplar las vistas. Aquí una escalera venía bien. Y así subimos a la siguiente plataforma. Y de la cama aquí. Hay que saltar, ¿vale? Hay que llegar a poner un... Que quita esto, por favor. Que sé que lo has puesto tú. ¿Quién? Yo te voy a poner. ¿Qué lo puso? Yo te lo puse. No sé ni dónde estoy. Ah, y empezar a correr. Y después darle abajo. A la S, ¿vale? Mira. Porque así te puedes resbalar. Mira, mira. En plan resbalar. Acá está bien. Yo no soy capaz de... 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 Me hicieron daño. Lucas, ¿puedes salir de ahí? ¿Qué dices? ¿Pero cómo había tantos bichos? Porque estaba aquí. Dale abajo. Dale aquí. A este bicho. Pícale. Lucas, ya está muerto. Ya le cogí yo la picha. No, pero pícale. No, no. A ver, dale. Pico aquí dentro. Dale, pico aquí dentro. Déjalo. Déjalo. Y ahora pícale con el pico. Ya voy, hijo. ¿Eh? Ay, coño. Y le tienes que dar ahí. Pulsando en el muñeco. Tienes que dar el click. Te lo juro que le estoy dando al puto muñeco. Pero no me lo cojo. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Quién abrió la partida? Sí, cariño. Entonces... ¿Quién abrió la partida? Lo hice yo, ¿eh? Lucas. Carlos, yo te escucho cada día más la pregunta si estás ahora en gran vía. Pesado. Es que si antes me escuchabas bien. ¡Que no lo hagáis! Por favor. No hay nada más que hacer. Sí, hay muchas cosas más, ¿eh? No, no digo que. ¿Qué quiere un pollo frito? Tú. Por lo visto, por la vida, tú. No, vale. Seguimos y... No hemos abierto lo de... ¡Ay, esto! ¡Ay! Parece que no nos escuchan. Te fijas. Ya está. Yo te estoy escuchando, pero ya sé que quieres pelea, pero hay que esperar. No pelea. Sí que te... ¿Quieres pelea? ¿Quieres acción, verdad? No. No, no, no. Quiero una cama. Ah, bueno. Pues... Tendremos que hacer algo muy importante. Conocer nada. Va a ser una cama, sí. Abre cojetas, básicamente. Para la fabricación y usa las instalaciones. También pues una pica de forma normal. Entonces, ¿cómo se supone que yo hago una cama? A ver, una cosa. Creo la partida Lucas. Que sí, ya te lo llevo diciendo 400 veces. Perfecto, salgo de la partida. ¿Os importa? No sale. Al... Salga. A ver, una cosa porque voy a seguir en Discord, ¿eh? Decirme si continúais sin mí. ¿Podréis salir? Desconectando el sí. Porque tiene mogollón de errores este juego. Seguís jugando. Es porque es una beta. Es una beta. Claro, ¿eh? No es su culpa. Seguís jugando bien. Sí. La verdad que me está gustando a mí. Eso sí. Sí, yo ya sabía. Que este juego era para ti, chiquillo. Es complicado, ¿eh? Para mi gusto. Uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco. Vale, uno, dos, tres. A ver, cómela el caracol, hijo mío. Le estoy dando el caracol y no quiere. Carlos, cuando quieras. ¿Por qué estamos haciendo escaleras tan grandes? ¿Por qué?